Cine Latino presenta Las favoritas con la estrella mexicana que siempre roba cámara Marta y Gareda En cuatro de sus mejores actuaciones Hola soy Marta y Gareda y estas son mis favoritas Los jueves de junio Así del precipicio Niñas Mar Te prometo que ya me voy a portar bien Y agarré las nalgas Siete días Yo no puedo estar hablando con gente y prometiéndole dinero que no tenemos Y fuera del cielo Llévame a dar una vuelta Si tuviera tiempo te enseñaría ¿Qué cosa? Todos los jueves de junio Las favoritas con Marta y Gareda Soy atrícola Claro me encanta A las nueve pm seis pacífico Aquí por Cine Latino